Bueno, ¿qué tal amigos de MVM Deportes? Estamos en Marta Celebrijes hoy con la Defensa Central, Dieter Varga, ¿no? Dieter, muchas gracias por tu tiempo y bueno, preguntarte, ¿no? Tus primeros minutos de los partidos como titular, ¿cómo te has sentido? Bien, bien, la verdad que muy bien. Es una oportunidad que esperaba ya. Yo creo que como todos aquí, todo lo que venimos es a tratar de jugar y ahora me toca hacerlo. Yo creo que es importante sumar minutos y estar dentro de la cancha. Es difícil sufrir un hombre como Diego Mendes, ¿no? Sí, sí, claro, un jugador de experiencia que tiene tan recorrido en el fútbol y aquí en Alebrijes, pero siempre uno tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Y unos resultados desafortunadamente caen contra la Jaiba como se sintieron en ese partido. Sí, sí, desafortunadamente perdemos ese partido. Yo creo que como todos los partidos queremos ganarlo, pero bueno, a veces pasa así, a veces el funcionamiento del equipo no es el que buscábamos, también el rival cuenta. Entonces, nada, es levantarnos de eso y ir por el partido del sábado. Especial para ti regresar a Tampico, ¿cómo fue el recibimiento? ¿Cómo se comportó la afición? No, 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 pues como cualquier rival ya dentro de la cancha, pues escucha los vistos de la gente que te presiona, que está encima de ti, pues como cualquier rival, el que fuera de la cancha ya después. Obviamente las fotos, el reconocimiento, el darte las gracias por estar ahí, por entregarlo todo cuando estuviste ahí. Y nada más, digo, especial no tanto porque ya es un rival, un rival más de ahora de nosotros. ¿Qué sirve para Dieter en Alebrijes? ¿Perdón? ¿Qué sirve para Dieter en Alebrijes? No, a seguir trabajando, seguir buscando un lugar y mantenerme en el noce titular. Yo creo que es ir por la misma línea, trabajar para mí y buscar los mejores minutos posibles que se puedan. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje para la afición de Alebrijes? No, que apoyen a este equipo, que este equipo está dejándolo todo en los entrenamientos, en los partidos, que está para grandes cosas. Entonces, que la gente apoye, que esté con nosotros en cada partido, cada 15 días aquí local yendo al estadio y vamos por todo. Rápidamente, ¿quién te gustaría como rival de la Copa MX? No, cualquier equipo, cualquier equipo yo creo que es bueno. Ahora sí que el que te toque tienes que ir a ganar. Entonces, cualquiera que nos toque, bienvenido. Estas fueron las palabras de Dieter Vagas, Defensa Central de Alebrijes de Oaxaca.